Jajaja Jajaja Yeah Ey Oye, Nebro Diles a esa puta peña De que oye, joder Estamos mandando en el bar y no Jajaja Wow, wow Uh, yo Wow, yeah Yeah, okay Diles Diles lo que hay Diles Diles lo que hay Uh, estamos en la calle Haciendo dinero Estamos en el barrio haciendo dinero Diles Diles lo que hay Uh, diles Diles lo que hay Estamos en la calle haciendo dinero Uh, estamos en el barrio Haciendo dinero If we ain't talking money, what you talking about? I got 21 million In my fucking town I told nigg to come and they lo sacan Si no la tip dinero De que habla, nigga Hice miles de euros Sin vender cocaína Tengo colombianas En la cocina Okay Liando Liando Y ven Niggas Cosme Desde Endo Fiscarilla Diles Diles lo que hay Diles Diles lo que hay Estamos en la calle haciendo dinero Estamos en el barrio haciendo dinero Diles Diles lo que hay Diles Diles lo que hay Estamos en la calle haciendo dinero Estamos en el barrio haciendo dinero 225 es la ley con todos mis negros Estamos en el barrio controlando el puesto Querían joderme y contra mí no tienen movimientos No hablo con los vatos, son toyacos sin ingenio Las tengo haciendo dread Que me coman los cojones, no tiene que ver Esos trappers ya no tienen nada que hacer Si partimos los renglones saludando a Kerloflex Diles, diles lo que hay Diles, diles lo que hay Estamos en la calle haciendo dinero Estamos en el barrio haciendo dinero Diles, diles lo que hay Diles, diles lo que hay Estamos en la calle haciendo dinero Estamos en el barrio haciendo dinero Ey, yo en tu Valora Ey, wow No, 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 no Gracias.